Bienvenido a ti. Salve al Señor y salve al canal para hacerte el nuevo canal. Vamos, Jalili. ¿Dónde trabajas? O, si es jubilado, en que trabajabas antes de jubilarte. ¿Dónde trabajas? O, si es jubilado, en que trabajabas antes de jubilarte. ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Siempre quisiste ser arquitecta? ¿Siempre quisiste ser arquitecta? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? trabajo típico para ti. ¿Cómo es un día de trabajo típico para ti? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? Dime ¿es este el trabajo de tus sueños o te gustaría trabajar en otra cosa? ¿Y si este el trabajo de tus sueños o te gustaría trabajar en otra cosa? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué trabajo te gustaría hacer? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Te enteraste del accidente que hubo en la autopista anoche? ¿Te enteraste del accidente que hubo en la autopista anoche? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Escuchas programas de radio o podcast en español? ¿Escuchas programas de radio o podcast en español? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Dime? ¿Eres de aquí? ¿Dime? ¿Eres de aquí? ¿Dime? ¿Eres de aquí? ¿Dónde vivías antes? ¿Dónde vivías antes? ¿Dónde? ¿Dónde creciste? ¿Dónde creciste? ¿Te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? ¿Te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? ¿Haces ejercicio o ¿qué haces para mantenerte en forma? ¿Practicabas algún deporte cuando eras niño? ¿Practicabas algún deporte cuando eras niño? ¿Sueles levantarte temprano? ¿Sueles levantarte temprano? ¿Estás planeando irte de vacaciones este año? ¿Estás planeando irte de vacaciones este año? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Has visto una buena película? ¿Sabes? ¿Acabo de regresar de un viaje a Japón ¿Alguna vez has estado allí? ¿Sabes? Acabo de regresar de un viaje a Japón. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Te tomas un descanso durante el trabajo? ¿Te tomas un descanso durante el trabajo? ¿Fuiste a Marruecos el año pasado? ¿Fuiste a Marruecos el año pasado? ¿Tienes alguna recomendación de algunas actividades para hacer en España? ¿Sueles viajar mucho? ¿Sueles viajar mucho? ¿A dónde has estado? ¿En qué países? ¿Dónde has estado? ¿En qué países? ¿Has viajado alguna vez en un crucero? ¿Has viajado alguna vez en un crucero? ¿Má quedas en la primera parte que has estado con ella? ¿Cuál fue el primer país al que viajó? 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 ¿Qué lugares están en tu lista de deseos? ¿Qué lugares están en tu lista de deseos? ¿Has viajado alguna vez por trabajo? ¿Has viajado alguna vez por trabajo? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? ¿Esta noche voy a cocinar lasaña para la cena, ¿y tú? ¿Esta noche voy a cocinar lasaña para la cena, ¿y tú? ¿Has probado ese nuevo restaurante en calle Matadero? ¿Has probado ese nuevo restaurante en calle Matadero? ¿Hal anta nabatí nabatía? ¿Eres vegetariano, vegetariana? ¿Eres vegetariano, vegetariana? ¿Hal adiós? ¿Hal adiós atwasos a los soldados a fatty nuts? ¿Hal adiós hundred socios al mercado? ¿Tienes alguna alergia a algún alimento? ¿Qué opinas de la piña como un ingrediente para la pizza? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la comida más extraña que has probado? ¿Es un hermoso día hoy, no? ¿Es un hermoso día hoy, no? ¿Puedes creer toda la lluvia que estamos teniendo últimamente? ¿Puedes creer toda la lluvia que estamos teniendo últimamente? ¿Me vine en bicicleta hoy, y tú, cómo viniste aquí? ¿Me vine en bicicleta hoy, y tú, cómo viniste aquí? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? ¿Hace mucho calor, pero me encanta el verano. ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Va a llover todo el fin de semana que te gusta hacer en los días de lluvia? ¿Va a llover todo el fin de semana que te gusta hacer en los días de lluvia? ¿Has viajado alguna vez por trabajo? ¿Has viajado alguna vez por trabajo? ¿Aina te amal? ¿O si es jubilado, en que trabajabas antes de jubilarte? ¿Dónde trabajas? ¿O si es jubilado, en que trabajabas antes de jubilarte? ¿O si es jubilado, en que trabajabas antes de jubilarte? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Qué te motivó a ser arquitecta? ¿Hal ararazte dáiman en takuna muhendisan mi amariyan? ¿Siempre quisiste ser arquitecta? ¿Siempre quisiste ser arquitecta? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Te gustaba trabajar allí? ¿Qué fue el día de la trabajo? ¿Cómo es un día de trabajo típico para ti? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Cuál es el día de la trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué te gusta de tu trabajo? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué trabajo te gustaría hacer? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Te enteraste del accidente que hubo en la autopista anoche? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Escuchas programas de radio o podcast en español? ¿Escuchas programas de radio o podcast en español? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías antes? ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías antes? ¿Dónde vivías antes? ¿Es esa ciudad bastante diferente a esta ciudad? ¿Dónde vivías antes? ¿Tienes una ciudad? ¿Dónde vivías desertedes? ¿Te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? ¿Haces ejercicio o qué haces para mantenerte en forma? ¿Haces ejercicio o qué haces para mantenerte en forma? ¿Practicabas algún devorte cuando eras niño? ¿Practicabas algún devorte cuando eras niño? ¿Hal a veces no te piensas muy bien? ¿Sueles levantarte temprano? ¿Sueles levantarte temprano? ¿Estás planeando irte de vacaciones este año? ¿Estás planeando irte de vacaciones este año? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Tenías mascotas cuando eras niño? ¿Hal atención? ¿Estino boatas que se acena de pasear de vacaciones este año? ¿Tenías medianos excesores ni saben se refates? ¿Has visto que estaba aquí? ¿Sabes? Acabo de regresar de un viaje a Japón. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Te tomas un descanso durante el trabajo? ¿Te tomas un descanso durante el trabajo? ¿Fuiste a Marruecos el año pasado? ¿Fuiste a Marruecos el año pasado? ¿Tienes alguna recomendación de algunas actividades para hacer en España? ¿Sueles viajar mucho? ¿Sueles viajar mucho? ¿Dónde has estado? ¿En qué países? ¿Dónde has estado? ¿En qué países? ¿Has viajado alguna vez en un crucero? ¿Has viajado alguna vez en un crucero? ¿Cuál fue el primer país al que viajó? ¿Cuál fue el primer país al que viajó? ¿Cuál fue el primer país al que viajó? ¿Cuál es la parte de tu carrera? 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 ¿Has viajado alguna vez por trabajo? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? ¿Conoces algún buen restaurante por aquí? ¿Esta noche voy a cocinar lasaña para la cena y tú? ¿Esta noche voy a cocinar lasaña para la cena y tú? ¿Has probado ese nuevo restaurante en calle Matadero? ¿Eres vegetariano vegetariana? ¿Eres vegetariano vegetariana? ¿Tienes alguna alergia a algún alimento? ¿Tienes alguna alergia a algún alimento? ¿Qué opinas de la piña como un ingrediente para la pizza? ¿Qué opinas de la piña como un ingrediente para la pizza? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la comida más extraña que has probado? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu comida más extraña que has probado? ¿Cuál es tu comida más extraña que has probado? ¿Puedes creer toda la lluvia que estamos teniendo últimamente? ¿Puedes creer toda la lluvia que estamos teniendo últimamente? ¿Cuál es tu comida más extraña que has voor? ¿Cómo llegaste a juniores? ¿Me vine en bicicleta hoy, y tú, cómo viniste aquí? ¿Me vine en bicicleta hoy, y tú, cómo viniste aquí? ¿Hal te alam káyfe se yakunu taqs fi utlati nihayetil usbua? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? ¿Sabes cómo va a estar el tiempo el fin de semana? El jau huu haru jiddan, lakini uhibu el saif, ma huwa mausimuk al mufaddal fi ssanan. Hace mucho calor, pero me encanta el verano. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Hace mucho calor, pero me encanta el verano. ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Va a llover todo el fin de semana que te gusta hacer en los días de lluvia? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¿Has visto una buena película recientemente? ¡Gracias! Gracias.